¿Lo tienes? Dale, tengo Vale, perfecto ¿Qué pasa señora? ¿Tener menstruación o cómo? Creo que tiene menstruación, por eso es tartón de mala hostia ¿Será eso? Dale, yo creo que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso te iba a preguntar yo, ¿dónde? ¿Se puede entregar aquí en la comisaría de la cuota? Eso ya no lo sé. Pues, hora de sacarse dudas. No, 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 no. Hoy voy más que preparado. Voy con comida como para un regimiento. O sea, hoy voy más que preparado. Voy con comida como para un regimiento. Así que nos podemos perder durante todas las horas que tú quieras. Pero antes de irnos tenemos que ir a preguntarle a Don Chilo. Solo lo de... Sí, 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 sí. No te preocupes que no me he olvidado. Solo queda uno. Solo queda uno. No sé, no se me ha olvidado. Yo imagino que... O espero que será lo de Catherine, porque si no le va a dar un infarto a la pobre. Ya. No sé, no se me ha olvidado. No se me ha olvidado. No se me ha olvidado. ¿Qué pasa? ¿Un mustango? ¿Es verdad? ¿Es un mustango? ¡Qué bonito, ¿no? ¿Que lo robemos a piso? ¡Pesos! ¡Mira luego! ¡Buenas, buenas! ¡Riviet! ¡Buenas, buenas, hija! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, hija! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Pesos que iban para arriba! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Teníamos a todo lo que nos tenía que contar, Don Chíndago! ¡Ah! ¿No nos olvidamos? ¡Eh! Pues es que... Digamos que conseguí una cita, Adam. ¿Una cita? ¿De qué? Este es el padre de mi personaje. De que está ahí recostado en la vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo dijo? ¡Mira! ¿El padre de quién? ¿El padre de quién? De... de... de nadie. Me voy, que me están dando dolor de cabeza. No, no, no. Me voy, no. Acércate que estoy viendo algo extraño. ¡No, papá, papá! No, papá, no, me voy, que me están dando... ¡Hija! ¡Ven acá! ¡Hija! ¡Ven acá, hija! ¡Ven acá, que el café que me dio chile está un poco... ¡Ven acá! ¿Qué tienes en el cuello? ¡Eh, lobos! ¡Café tuyo! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Lobos, papá! ¿Estás rico o no? ¡Lobos, no! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Adam! ¡Adam! ¡Lobos bebé! A ver, espérate. Henry, acércate un momento. ¿Te murió un lobo también a ti, en el cuello? Mientras nos mandábamos caballos. Antes me ha dicho a mí, si han tenido problemas con lobos, muy peligrosos, hay que tener cuidado. Los lobos, hay que tener cuidado. Son lobos. ¡Dios mío! ¡Lobos! ¡Lobos sin colmillos! ¡Yo de verdad! ¡Lo he dicho! ¡Yo tengo que hacer cosas! ¡Henry! ¡Yo de verdad! ¡Espero que haya sido un lobo, Henry! Sí, 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 ya te lo puedo confirmar yo y todo el mundo te lo está confirmando también. Yo, la verdad es que métame los dedos a la boca, ¿ah? ¿No quieren? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Claro! A ver, que el amor de un lobo. Es en serio. Que tan tonto soy, tan tonto soy, de verdad. ¿Quieres en contra? Sí, sí, mejor, papá. Me encuentro muy bien, de verdad. ¡No, no, no! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá, muchachita! ¡Venga de acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Papá, este no es! No... ¡Eso va! Sípia, ahora se sabe que voy a hacer. ¡Mejor que corras! ¡No como te agarra, ¡Énich! ¡Eh, no! Pero... Bueno, pues nos quedamos sin el chisme. ¿Cómo? Yo quería el chisme. Bueno. Vamos al frío antes de que me cogen los huevos. Sí, sí. Yo ya no sé ni dónde íbamos a ir. ¿Quieres ir a alguna parte concreta que ya conozcamos o investigamos alguna? No sé cómo tú quieras. Mientras no te corten huevos, yo feliz. ¿Sí, no? Sí. Si es que los lobos están agresivos. Sí, escúchame mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué frenas en seco? ¿Qué? 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 Bueno, sí, espérate que del pique en pique y terminemos en el suelo, ya verás. ¿Qué? Bueno. No. Bueno. Está bien. sí sí me veo un poco de bien haciendo la médula ósea pero estoy bien no sé pero depende de cuál es lo mejor bueno vamos a la nieve totalmente merecido las cosas como sólo me lo he ganado y tú por qué muerdes así después al igual que el otro vale a la nieve pues nos cambiamos en valentine porque a mí me da algo de miedo ahora volver a la water la verdad no te voy a engañar tener miedo a mis huevos están bien puestos donde están y creo que tú también quieres que se queden ahí pero tienes nieto tienes nieto hay que te demuestro no hay que pasar por donde con chile a ver si irá cambiando de ropa ¿cuánta prisa? la prisa joder me gustó pero es mucho de nuevo no si 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 hay en el venga que no nos va a pasar nada es así de hacer ropa venga vale a este paso te la siguiente vez te hago pasármelo a ti vamos a ver vamos a ver la water gracias vamos a ver vamos a ver aquí Vosso, goza el ritmo, goza el ritmo Que sí, que sí Si yo siempre soy el que te echa la bronca a ti Si siempre soy yo el que te lo dice Vale Si al final te la ganas Un cacho santo Gracias por ver el video Vale Buenas 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 Que tal Sí, 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 usted Gracias Gracias No es nuestra, no es nuestra Espérate que amiga, ahora se va a ir a traer ser una montura Es verdad ¿Qué tal del día, gente? Muy bien Muy bien ¿Y usted cómo se encontrará? Bastante bien Bastante bien Sería tranquilo, ¿no? Supongo Sí, 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 más o menos Quitando alguna cosa Que bueno Engajes en el oficio del domador Ya sabes ¿Algún lobo por aquí? ¿Algún lobo por allá? ¿Usted es el domador de aquí? ¿Usted es el domador de aquí? ¿De aquí de la cuota? No, de Valentine Junto a ella Pues Mire, le comento Cuando le tengo que tomar a mi caballo, ¿vale? Ajá Al que tengo aquí Vale Si quiero un día de estos Quedamos para el tema de tomar mi caballo Y cuando ustedes puedan Y ya está, ¿vale? Eh, sí, claro No tengo mucho problema ¿Usted suele estar de servicio a estas horas? Eh, sí, sí, sí Pero cuando Si alguna vez Cuando usted esté Cuando los niños me avisen de que esta luz está abierto ¿Vale? Me salgo un segundo de servicio Eh, llevo el caballo Y lo que tardan ustedes Vale, sí No, no será mucho De todos modos Perfecto Vale, vale Eh, le comento Soy Gorka Lagarraga Pues si necesitan nombre y apellido Un placer Y cualquier cosa estoy a su disposición Un placer, Gorka Yo soy Henry Encantado ¿Y la señorita, es? Eh, bien Un placer Pues encantado, vamos Que pasen bonito día Y no les molesto más, ¿vale? Muchas gracias No se preocupe Y tengan cuidado por los niños Sí Tenga buen día Lo mismo Es decirle a papá, me voy a la nieve Yo creo que nos busca ¿El qué? Yo creo que nos busca Nada ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Vale No lo sé Ha de decir verdad Te espero aquí en el cruce Aquí adelante Vale Tiene miedo Pero 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 Algo Después Tenemos que hacer Tengo 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 Hola A ver, nadie dentro, eso que es el final de la ventana ¿Cómo? Estabas mirando desde la ventana No, iba a entrar Iba a entrar Solo que has tardado menos de lo que pensaba Vale, pues vamos Estás todo listo ¿Eddy? Eh, da Vas más o menos por donde iras, ¿eh? Quizá aprovechamos y primero vamos a A la zona del campamento Que hay una buena esplanada para estar ahí Y a partir de ahí nos movemos Como hice el día que de repente nos encontramos Eh, todo lleno de caballos, ¿o? Pues de tener una zona avistada por los niños Cerca de la nieve, de hecho ¿De Elisabela o cuál? Eh, no, es justo como en frontera de nieve y de... Creo que saben encontrar el apalusa Ah Creo Vale ¿Cuántos apalusas tenemos al final? Eh, dos Tres Es que tengo invitudas yo también Tú cogiste dos Y luego cogiste otro Claro que tengo los dos El... El semental y la yegua Y luego otro que nos encontramos Puesto o sea, no encontrar ninguno Encontramos tres ¿Sabes? Puesto o sea, no encontrar ninguno Encontramos tres Me cago en la puta Me cago en la heure ¿O qué? ¿Ya? ¿Contres다는 Me cago? ¿Ya? 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 ¿Qué? ¿Ya?